Hola, soy el Pulpo de Buenos Días Pulpo, aquí en Cadena 100. Bueno, vamos a ver, estoy en la puerta del Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...pero en el área de Materno Infantil... ...y es que os vamos a dar a conocer un proyecto de Cadena 100 y Colgate... ...maravilloso, súper chulo... ...un proyecto que se llama Como Lara. Este proyecto se llama Juntos Repartimos Sonrisas... ...es un proyecto que hemos puesto en colaboración con la Fundación Teodora... ...y por qué, porque Colgate es una marca que siempre se ha preocupado... ...por la salud de las personas y por las familias... ...nos preocupamos por la sonrisa de las personas... ...y entonces este valor de la sonrisa es algo muy bonito... ...que tenemos en común con Fundación Teodora... ...por eso hemos decidido poner en marcha este proyecto de Juntos Repartimos Sonrisas... ...a través del cual queremos llevar más sonrisas... ...a los niños hospitalizados en España. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser conocer a los doctores sonrisa... ...son geniales, acompáñame. ¿Se puede? Ah, son ellos, pasar, pasar. Marc, ¿en qué consiste un doctor sonrisa, en qué consiste? Bueno, un doctor sonrisa es la persona que abre una ventana de aire fresco en las habitaciones. ¿Qué importante es eso? ¡Hombre! ¿Sabes por qué? Porque hay veces que en los hospitales, que es donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo... ...visitamos a niños, niñas, adolescentes y a sus familiares... ...que están todos en situación, pues bueno, te puedes imaginar, como están. ¿Y cómo reacciona un niño cuando entráis a la habitación y ya de momento se os ve así y con esa cara de simpáticos tienen que sonreír? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en un principio están sorprendidos, pero luego están encantados, tanto los niños como las familias... ...y participan y juegan y se ríen. Dora, ¿y este proyecto de Colgate cómo os puede ayudar? Bueno, este proyecto de Colgate nos va a ayudar muchísimo, porque con este proyecto vamos a poder visitar a más niños de los que estamos visitando. Ya la Fundación Teodora llevamos 12 años visitando niños aquí en España, 20 en todo el mundo, 20 años visitando en todo el mundo... ...y con este proyecto vamos a poder hacer reír a más niños, visitar a más niños y llevar más alegría a los hospitales. Y Dora, ¿cuáles son los requisitos para ser un Doctor Sonrisa? Pues los requisitos para ser un Doctor Sonrisa es ser un artista, ya sea especialista en magia, en música, ser actriz... ...y también es muy importante tener mucha ilusión, mucho corazón y haber estudiado en la Universidad de Jajajar, Bar Pulpo... ...que te veo muy interesado en ser Doctor Sonrisa. Por un día podemos hacer que seas nuestro ayudante, ¿qué te parece? ¡Guay! ¡Me apunto! Entonces, juntos, juntos, vamos a hacer reír a los niños y juntos con este gran proyecto de Colgate. ¡Nos vamos en el autobús de los remedios! ¡Anda! Y es ecológico y no contamina, venga, vamos a ver niños, yo quiero ver niños. ¡Gracias! Yo he tenido la enorme fortuna de conocer la labor que están desempeñando los Doctores Sonrisa en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es importante que también sepas tú qué es lo que puedes hacer para conseguir más y más sonrisas para esos niños que están hospitalizados y que lo necesitan. Y Javi Nieves y Maramate, y Maramate y Javi Nieves de Buenos Días, Javi Nieves de Cadena 100, nos van a contar lo sencillo que es darle una sonrisa y una visita a un niño que está hospitalizado. Pues sí. Sí, cuéntalo tú, que yo cuento la segunda parte. Mira, lo más sencillo es entrar en la página sonrisascolgate.es y hacer un clic en esta parte de aquí, aquí, le doy al clic y ya dono una sonrisa. Estábamos en 35.944, pues ahora aparecerán 45. Bueno, más todavía. Más todavía. La gente está, como veis, votando. Bueno, un clic es una sonrisa, pero hay algo que es mucho más fácil, que es una foto. Cuelgas una foto, te haces la foto, la cuelgas y ahí son 10 sonrisas. Qué maravilla, con lo cual si nos hacemos ahora los tres una foto, estamos donando un montón de sonrisas. Sí, claro, claro. ¿Os atrevéis? Por supuesto, vamos a ello. A ver, Nieves, peínate. Móvil, venga. Dale, dale. No hace falta estar peinado, es muy sencillo. A ver. Venga, me lo hago yo aquí, ¿eh? Autofoto. Bueno. Venga, perfecto. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? Ya. Ahí estamos. Ya está. ¡Qué maravilla! En cualquier caso, juntos repartimos sonrisas el proyecto en el que te necesitamos. Échale un vistazo, que te va a gustar.